Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Seguimos con la serie de Rollercoaster Ticón. En este vídeo vamos a hacer el mapa de Leffy Lake. Vamos a construir desde cero un parque temático alrededor de un gran 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 lago. Que esto es un grandísimo inconveniente porque la gente... No hay espacio para construir, básicamente es nulo. Entonces, el objetivo que nos propone es tener al menos 500 visitantes en nuestro parque a final de octubre año 3. Estamos a marzo del año 1. Con una puntuación del parque de al menos 600 puntos. Bien, pues como ya hice con Dynamic Dunes, voy a dividir la serie en 3 capítulos. Para que no se os haga tan pesado y así de esta manera lo podáis seguir con toda la calma. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el parque al público. Vamos a poner un precio de entrada de 10 euros. Y vamos a ir aquí a construir nuestras primeras atracciones. Primero de todo, la Noria. Vamos a poner la entrada aquí y la salida aquí. Precio, 50 céntimos. La alfombrita azul nos está bien. Aquí no, aquí pondremos esta. Para que vaya a juego con el sendero que ya tenemos. Bueno, ya tenemos al primer campeón que está aquí. Vamos a poner el musiquita. No, al revés. Entrada aquí, salida aquí. 50 céntimos también. Esta vez tenemos unos precios anticrisis. Bueno. Muy bien. Ya lo tenemos en marcha. La vuelta coche. No, perdón. Diseño personal no. Vamos a construir el más chiquitín de todos. No, lo pondremos aquí, pero bajaremos el terreno. Una cosa que no se os habéis dado cuenta es que hay todavía bajos por el terreno. Entonces esto es feo. Si cuando estamos con la herramienta de subir y bajar el terreno le damos un clic, los eliminamos. Y así el hombre que corta el césped no se nos pasa la vida limpiando esta zona. A ver, esto de aquí nos cabe, ¿no? Vamos a comprar este trozo porque me ha dado rabia. Este trozo lo compramos. Me ha dado mucha rabia. ¿Tú piensas tú que no vamos a poder? Ah, ahora. Vale, a ver. ¿Lo puedo? Sí, por el arbolito este. Venga, entrada aquí y salida aquí. Vale. 50, 60, 70 céntimos, va. Porque aquí esta atracción tiene éxito, por lo que nos interesa que sea un pelín más cara. Vale. ¿Qué más? Montañas rusas. A ver, una pequeñita también. Y luego ya tendremos tiempo de hacerlas grandes. Esta puede ser increíble. Imagínate construir desde aquí hasta aquí. A ver. ¿Alguna pequeñita, hijo? Cuesta tanto. Encima del agua es muy caro construir. ¿Vale? Os lo digo porque... Esperaros a tener un poco más de pasta. Para construir el tema de atracciones encima del agua. Pero, eh, ¿y esta? Vale, esta me mola. ¿Dónde la vamos a construir? ¿Aquí? No. Tienes una zona que ya esté un pelín desforestada. Porque si no nos vamos a morir desforestando la zona. Pues aquí. Va, siete millones. Digamos. Tresenta y seis. Bueno. O sea, vemos otra más chiquitina la vemos aquí. Pa' chulo ya. A ver, no me asomaréis. Todo derecho. Vamos a ir quitando los arbolitos. No hay una manera más rápida de quitar los árboles. O sea que... Tendremos que ir poquito a poquito. Vamos a poner aquí. Por lo que nos molestan. Todos estos. Seis, 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 seiscientos. Bueno, nos quedan trescientos oro para... Para conseguirlo. Vamos a perder un millón. Vamos a perder un millón. Y las... Y las... No, espera. Pero... Bueno. La salida aquí. Abierto. Preción. Dos euros el mismo precio en todo el parque. Vamos a ganar unos cincuenta por esto. La atracción, sabéis que todo tiene gastación. Inspecciones cada diez minutos. No tenemos contratado personal. Vamos a... Primero de todo, abrir la montaña rusa. No. ¡Gracias! ¡Qué exigentes! A ver... Voy a quitar los soportes porque no me da claro No, no, no me ha claro Ahora Para abajo Vale Y luego esto ¿Qué irá? Hasta aquí Y de aquí tiraremos el caminito Hasta el fin del mundo No, no, hasta el fin del mundo tampoco Pero... Recomiendo que no os matéis a... Subir y bajar el terreno porque no... No vale la pena, sinceramente Vale Hasta aquí Entonces vamos a hacer una zona de ocio Esto... Esto me mola bastante Vamos a hacer una zona de ocio Aquí Entre los arbolitos No está mal No está nada mal Aquí, venga ¡Ah! 250 Bueno, vamos a pedir un millón porque esto lo necesitamos Aquí... Una heladería Ponemos el mismo precio en todo el parque Una pizzería también Porque la gente tiene hambre Ok Una tienda de Coca-Cola Bueno, Coca-Cola Que no es Coca-Cola Porque no me pagan por decirlo Pero... Tienda de refrescos Mismo precio en todo el parque Y luego unos baños ¿Cómo no? Nuestros queridos amigos de los baños Pero sabes que te digo Los vamos a poner aquí Porque si no... Gratuito no 20 céntimos 20 céntimos por ir al baño Financiación No me acordaba Máxima Ah, no, sí No la he puesto, ¿verdad? Estaba ya puesta de entrada Vamos a hacer otro punto de... De comida y bebida en el parque Que lo vamos a situar aquí Servicios Venga, aquí Abierto El precio como ya lo hemos puesto Ah, bebidas aquí 225 no los tengo Ya va, hombre, reyes Vuelta a coche 1 Bueno, bien Bien Este parque ya lo veréis Que admite a mucha gente En el de... Dynamic Dunes A ver, sí Que llegamos a los mil y pico Mil, mil largos Había muchísima gente Pero aquí también Aquí también la va a haber Ya lo veréis Ya lo veréis ¿Qué más he puesto de pizzas? Bueno, vamos a poner aquí Al ladito de las... Me cachis la masa Pues un millón más Pero tendremos que empezar A pensar en devolverlo todo Vamos a poner aquí Al ladito de las bebidas Voy a decir otra vez la marca No, es broma, es broma Vale Ok Ok, McKay Vale ¿Qué opinan de esto? Nada El pensamiento global de la gente Quiero irme a casa Pues... Pues... Pues adiós O sea, ¿qué coña haces en el puto marque? Este parque está muy limpio y ordenado Ah, y por cierto El tema de los mecánicos Y de lo... Y del personal Acordaros que lo mejor era... Ponerlo al ladito de un sendero Y nacen 6, 7, 8, 9, 10 Mecánicos vamos a contactar 5 1, 2, 3, 4, 5 Policías también 1, 2, 3, 4, 5 Ositos de estos 1, 2, 3, 4, 5 Y vamos a cerrar ventanitas El problema de este parque O de los parques que tienen así como mucho verde Es el que nos pasó en el primer capítulo de la serie Bueno, de... De la saga de... De roller coaster El caso es que se matan a cortar el césped ¿Veis? Todos aquí cortando el césped Muy bonito Muy bien la cosa Pero lo que es barrer el sendero Pues no les mola la idea No les mola la idea O sea que... La gente se mata a dar vueltas por el parque O sea... Crazy Gaterpillar Este es muy bueno Lo que pasa es que... Nos va a faltar espacio ¿Veis? Está muy bien Es otra acción sencillita O sea... Tampoco tiene... Tiene mucha complicación ¿Eh? Y esta... Ah, hola, qué chula Pues vamos a... A limpiar la zona Ya sé que todavía no tenemos pastas Pero... Vamos a limpiar esto Para que... A ver si nos cabe A ver... Justito Justito por no decir Que casi no entra Bueno, me faltan dos cuadraditos aquí Esta es la mejor vista Vale, pues vamos a comprarlos ¿Lo tengo 90.000? Madre de Dios Que mal lo estamos haciendo Ahora sí Vale, a ver... A ver qué me cuesta montar Esta otra acción aquí Mierda Que me he obrado otrocito 83 85 La veneta vegetal Bueno Vale, yo lo que quiero Ya os digo Es ver qué cuesta esta acción ¿Imposible? ¿Por qué? Ah, por el árbol ¿Por qué no? ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué no, tío? ¿Qué está pasando con tu vida? Vamos a pedir hasta el tope de préstamo Que son 25 me parece Ah, no 50 es el tope Pues vamos a pedir Y luego lo devolveremos Imposible construir aquí ¿Por qué? ¿Por qué no se puede construir? Pues vamos a construir otra Madre de Dios Qué monstruo, tío Esto no Tampoco, tampoco A ver si esta nos deja construirla La madre te parió No, no Yo quiero construir a esta Construir a esta Pero nos dice que no ¿Por qué? ¿Por algún motivo en concreto? ¿O porque me tienes maniado? ¿O por qué? ¿Y de lado? Bueno Puede que no A ver esta 620 No Bueno, va a ser un 620 Un 620 Vamos a comprar este trocito de aquí Si mantenemos apretado el botón izquierdo Nos compra El terreno O sea, sin hacer clic, 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 clic ¿Sabes? O sea, sin No Me jodas Ah Entrada Y la salida por este Vale Abierto Dos Dos Vamos a acercarnos un poco Abajo Vamos a hacer una super cola Y nos vamos a escupir aquí Vale ¿What else? Torsión Pues torsión lo vamos a poner aquí No, porque estamos desaprovechando el espacio Lo vamos a poner con las atraciones tranquilitas Así Entrada y salida Abierto al público Por 50 céntimos A ver quién lo ha comprado Venga Wow Tiene éxito Lociones de agua Las barquitas Hay dos maneras de hacer la construcción de las barquitas ¿Vale? Podemos hacerla Lo que vendría a ser En 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 el medio del agua Así Hasta el tope ¿Vale? O Hacer un circuito cerrado Es decir Dar toda la vuelta ¿Vale? Y acabar el circuito O sea Pam, 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 pam Dar toda la vuelta y acabar el circuito Pero yo prefiero dejarles libres ¿Ves? Corre Willy Corre Dejarles libres Para que ellos se inventen el recorrido Y así pues Ocupen más tiempo Y toda la historia Vamos a poner a 1,50 Porque se acerca el buen tiempo Y la gente Va a subirse ¿Veis? Nos cuesta 27 construido encima del agua Y es un sendero O sea Ojo Vale Y esto lo eliminamos Ganamos 10 O sea Nos cuesta 10 más Construir encima del agua Barca 1 ¿Qué piensa la gente? Quiero matar algo más excitante Que Barca 1 Vamos No, espacial No, estirar Agua Acuático Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El monorraíl Vamos a construir el monorraíl No Ahora construimos un monorraíl Para que nos lleve de una punta a la otra O sea En línea recta aquí Así Hasta ahora En línea recta Es decir que lo vamos a empezar Aquí No Perdonad Vamos a empezar Aquí Vale Vale Elevar o bajar el terreno Sorpresa Bajamos el terreno Bajamos el terreno Y bajamos el terreno Vamos a hacer pasar por arriba de la gente Demasiado alto para los soportes Así que la gente no mande A ver La altura está a 9 Pues vamos a subir 7 8 9 Bajar el terreno Vamos a bajar el terreno Vamos a bajar el terreno Corran ese hacia la derecha No Es insuficiente Tenemos que hacerlo uno antes Vamos a bajar el terreno 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 Vale Vale Entrada de este Entrada de este andén aquí Entrada y salida Vale Y luego tenemos que hacer la entrada y la salida del otro andén Que la entrada va a ser aquí Y la salida va a ser aquí Vale Te voy a cobrar 50 céntimos No, 60 por desplazarte Seis de una estación Vamos a lanzadera Tampoco se nos espera Vamos a poner en 15 segundos Vale Y lo probamos ¿Por qué tan pocos trenes? Ah, porque es lanzadera Vamos a hacer el equipo continuo Que vamos a cerrar la traición ¿Verdad? Sí Vamos a hacer el equipo continuo Vale Si de esta manera es mejor Van a 22 km2 por hora No está mal la cosa Y aquí 25-30 Uy Vale Y ahora vamos a hacer un sendero Para amortizar los de la traición Vale Aquí Vale Y luego este va a ser complicado Vamos a construir a tiempo Vamos a construir a tiempo Mira 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 Vale Y así ya los desplazamos de nuevo a otro y no hay problema, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Dos mensajes nuevos... Perdona un momento, ¿eh? Vale, no importante. No es importante, ¿veis? Como... Cogen y ¡pup!, se meten. Y la gente que es una vaga... Usa el servicio de transporte público. Vale, a ver, vamos a devolver el préstamo que nos hemos pedido. Vale. Yo creo que de momento, como primer capítulo de esta serie, ya podemos darlo por concluido. Os he enseñado un poquitín el parque. Comentaros que lo tendréis subido en el canal de YouTube cuanto antes, que lo encontráis en la página web. Y comentarme, pues, si queréis algún tipo de atracción en concreto, o que pruebe algún tipo de montaña rusa, o que cualquier cosa que os pase por la cabeza, comentármelo. ¿Vale? Porque os agradece que haya interacción por vuestra parte. Así como que también me digáis si os gusta la serie, si no os gusta la serie. Que nada. Que nos vemos en la próxima, ¿vale? Venga, hasta luego. 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 Venga, hasta luego.